Armin, a ver, vale, Jacobis, esta es la VAT, esta hace mucho daño Ehhh, vale Proton puede molestarme A ver, Jacobis va a salir seguro, vale, seguro Hace mucho daño, Jacobis, a mi equipo Lo que no sé es que hará ese todo X para quién Para Dragapult Ese todo X para Dragapult Estoy pensando en meter 1-2 Mus de laquí no, Mus de laquí está muy, muy mermado Chandelure igual, está muy jodido Entonces tengo que tirar de Scraftky, vale, los otros Corbinator el primero, yo sacaría Corbinator Scraftky Vale Y en la VAT, Bronzong, Artozol Si empieza con el Winsicott Con Dragapult, por ejemplo O Dragapult, todo X, así, vamos directamente a por el A ver si sale bien A ver si sale bien, chicos La jugada Si, más o menos Exacto, Ryuk Ojo, mira, todo en batalla Vale, tengo X y Catapult ¿Qué te he dicho? Dragapult, lo único que me marea es si tiene la mierda del AliSwitch este Aunque seguramente va a tirar Follow Me Y se va a bostear con el Dragapult Seguro, seguro, vale Entonces Le bajamos al este Corpo Pulo Vale, se va a bostear, vale Vale, vamos directamente a por el A por el, vamos a empezar a subirnos la defensa Hemos empezado muy bien, vale Dinamaxizamos del tirón Y metemos un Maxi Metal Al Togekiss Del tirón Ya puede entrar quien quiera que entrar, vale Y con el Con el Scrafty Tiramos Un Fake Out Aquí, por si acaso Se le ocurra hacer el golpe Ebrido Mágico Que me haría bastante daño Vale Si Si tengo Full Play Pero va a tirar Follow Me No va a ser tonto Puede ser mixto Puede tener el Sol Puede tener lo que le dé la gana Realmente Ojo Ren Muchas gracias Por tu suscripción Tío Ah, por el ataque al lado Muchas gracias Por el gana la asadilla Muchas gracias Ren A ver si no sale bien, vale La jugada Me ha bajado uno No sé qué ha pasado ¿Veis? Había tirado Brillo Mágico No había tirado El El Follow Me Lo aguanto, lo aguanto La puede tirar lo que quiera Me baja ataque Lo único que me jode ¿Vale? Eso para él El cuerpo puro no puedo hacer nada Pero me baja ataque al Al este Al Al Crafty Que no pasa nada Lo tenía para flinchear al Toggy Vida esfera Vale ¿Tendrá la valla? Sí Vale, tiene la valla Pero bueno, estando ahí el El este está bien De otro cae, vale El Toggy Vale Voy a salvar al Voy a salvar al Crafty Lo puedo salvar, ¿vale? Entonces Luego puedo intimidar Tengo a Bronzón ahí Que me haga lo que quiera Está claro que va a tirar El Follow Me Luego te lo digo Vamos a chetar un poquito más Al Bronzón Que va a hacer daño, ¿eh? Bronzón ahí hace mucho daño ¡Muchas gracias! ¡Ojo, Ren! Gracias por haber dado tu suscripción A Javi Aguantó Gracias a la posteada Que le ha metido Pero el Corby Se está poniendo muy gordete ¿Vale? Entonces ahora vamos a meterle otra Aquí Y este Ahí se funciona, chicos Se sale bien El Digimax por lo menos Vamos a gastarlo ya Más espectro Vaya Le aguantamos el golpe Ahí está A ver si cuánta vida le quitamos Al Al bicho este Eso para él Bueno, se lo va a bajar al Este Me está haciendo mucho daño El Dragapult Pero bueno Pero bueno Que pega mucho Pero el Corby se me está acertando hoy Seguramente estará el Dacobis atrás Tenía que haber metido Trick Room aquí Pero bueno Fallo mío Tenía que haber metido Trick Room, ¿eh? Error mío Sí, sí Sí, sí Acabo de dar cuenta Bankcase Me acaba de dar cuenta Tenía que haber metido Trick Room Perdón, chicos Fallo mío, ¿vale? Error grave Mío, pero bueno Sí, que acabo de cagar Tenía que haber metido 3R Aquí tenía que haber hecho TR No, no giro ¿Ves? Que está el Dacobis Y se los jugó Buah, hay que ir a por él O sea No hay que ir a por él Pero ya Sí, he jugado mal Tiene que haber hecho TR, chicos Sí, esto Lo voy a perder Por no haber hecho Por no haber hecho el TR Qué mal He jugado rápido ahí O sea Hay que ir a la Acaba T Champ Stra chronological Tres O sea Estado Ya I Este No, no, no. Me hagan hecho detección, pero da igual. Es que no creo que me pegue un braque equivocado otra vez. Quiero quitarme ese ya. Creo que lo mato con esto. Vale. 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 Sí, Corby era necesario Pero necesito, como pegaba la parte física al otro Necesito curar a Corby Y creo que en el ataque Fantasma, como tiene que desaparecer y aparecer Mediátimo meter el Trick Room Y el dragón puede que no lo mate Debería ir a CM Focus al Bronzong ¿Vale? Perfecto, chicos Debería CM Focus, pero no puede pegarme con otra cosa No me mata, no me mata Ni de coña Ni de coña, chicos, me mata ¿Sabes? Sí, sí, ya está, ahora sí, ahora sí que lo he hecho bien Ahora lo he hecho bien Ahora sí, el turno de antes ha sido Banqueada mía, pero esto lo he hecho De lujo, aquí ya lo tiene jodido Ni de coña me mata ahora Ya está Porque ahora me va a matar, ¿vale? Pero ahora sí, pero es de igual, ya está Ya está hecho Ahora cabeza de hierro Al este Y girobola ¿Vale? O incluso te la temblor Para, para matarlo ya Se puede proteger Eh... Te la temblor, te la temblor Es que da igual Aquí puedes hacer lo que no te la gana ¿Sabes? No, que no creo que reciba golpe ninguno al otro No, no, que no creo que reciba ninguno al ortozol ¿Sabes? Es que me da igual Vamos a meterle a este Es que aunque me haga otra vez No voy a... Voy a dejar sacrificar a bronzol Bronzol ya está lo que tiene que hacer ¿Sabes? Mira, no lo tiene ¿Sabes? Perfecto ¿Sabes? Aunque tenga otra vez Voy a dejar sacrificar a bronzol No voy a... No quiero que sufra daño ninguno El ortozol Atrás en la base Porque me es un seguro de vida A dos contra uno ¿Sabes? Ahora me da golpe fantasma Me mata al bronzol Y tengo yo al ortozol Bajo triggrum Contra ese ¿Sabes? ¿Vale? O sea que bien La única cagada que he hecho en el combate Es no haber metido el TR antes Cuando tenía el turno con la valla ¿Sabes? Pero bueno Creo que bien controlado, chicos Bajo triggrum Este bicho ¿Vale? Vamos a buscar el flinch Aunque aquí Bueno, da igual Aquí vamos a pegar nosotros Vamos a matarlo ya Se ve de mover antes el ortozol Meter el chuzo Se acaba Ya está Buen combate, chicos Buen combate También Le he cagado en no meter el TR antes Pero va bien ¿Vale? Va bien Buen combate Sí, está bien Le he cagado yo no metiendo TR antes Pero buen combate Igual No, 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 no ¡Suscríbete!